Vamos a otro lado de la ciudad, ya lo tenemos a nuestro compañero Nahuel Granja. Nahuelito querido, contame por dónde andás. Chelo querido, aquí estamos en el Rato Civil con la novedad que ahora todos los bebés que se vengan a anotar, que vengan los papás a anotarlos por supuesto, van a partir del número 70 millones en el documento. Se pasa del 59 millones, 999 mil, 999, al 70. Directamente se saltean todos los 60 millones. Aquí le vamos a preguntar a Belén Blanda, que es la directora del registro, primero que está con los numeritos ahí, que se viene el próximo bebé, va a tener ese número. Mirá qué lindo número para jugarlo. 70 millones, 0,1, 100. Hacer una apuesta a la Quinella, el Quine 6, apostarlo a ese número. Bueno, Belén, ¿por qué este salto de 10 millones? Renaper, ¿qué tal? Buen día. Renaper reservó estos 10 millones faltantes, que saltamos del 60 millones al 60 millones, 999 mil, 999, fueron reservados para trámites que necesiten no saltearse esa numeración. Por ejemplo, la opción de nacionalidad, aquellos argentinos que tienen hijos y luego quieren adoptar esos niños por su nacionalidad argentina, pueden hacerlo. Entonces, este rango que se reserva es para que, bueno, la cronología de esta área sea acorde al resto de los ciudadanos. También puede ser una inscripción tardía. Alguien, una persona que nunca fue inscriptor, nunca tuvo DNI, lo hace de grande, y bueno, no se le puede dar un DNI de un recién nacido. Entonces, se le otorga un número acorde a la edad que tiene. Claro. Me decía, son algunas provincias ahora los que le han asignado estos números, 70 millones. Renapa reparte, bueno, entre las primeras provincias que han sido repartidas, está Córdoba, sabemos que de Mendoza, Santa Cruz, Santa Fe, Buenos Aires, son las provincias que hemos recibido la primer tanda de 70 millones. Claro, bueno, es importantísimo ese telonario que tenés vos ahí en la mano, porque esto, bueno, van pegados estos numeritos en diferentes actas y definen la identidad de una persona, nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos, exactamente. Uno va al acta que queda en el libro, que va a formar parte del libro, y otro el acta que se le entrega a los progenitores. Así que es fundamental realmente esta cantidad de stickers. Cada del talonario, cada oficina recibe su talonario, está registrado la oficina, no son cronológicas, va a ser ministerio de una consulta, no son cronológicas. Cada oficina tiene una tanda de stickers que se reservan, están designados ya, entonces los niños que se vayan a registrar a esa oficina van a tener la nombración que tenga asignada esa oficina. Claro, directamente. Así que ya tenemos los primeros bebés en Córdoba con 70 millones. Hay cordobesitas y cordobesitas con 70 millones, tal cual. Qué lindo sería, Nahuel. Ahí está la novedad, Chelo. Nahuel, qué lindo sería poder cambiar de número, preguntarle a la funcionaria. Por ejemplo, yo tengo un número bajo y me jugaría por un 60 millones. Queda mejor, viste. El número, viste, si vos cantás el número del DNI, te tirás ahí más o menos. Por eso es que te reservan, tal cual. Imagínate, Belén, nosotros tiramos un... El número que te acompaña hasta que nos vamos de este mundo, tal cual. Claro, imagínate, Belén, lo que es. Nosotros estamos a 26, 17, 18, 16. No, no ha bajado la cantidad, tenemos la misma cantidad que siempre, el mismo promedio. A ver, sí lo sabemos y que ha bajado mucho la tasa de natalidad, eso sí lo notamos de años anteriores, pero no hay inconvenientes al momento de registración. Ah, mire el dato. Chelo, perdón. No, me quedé con el dato que ha bajado la tasa de natalidad. ¿Qué es? El año pasado. Bajó muchísimo. Sí. Casi un 50%. Casi un 50%, bastante. Sí, sí. Que nosotros esperábamos con la pandemia el baby boom. Bueno, no lo tuvimos. No lo tuvimos. Un baby boom de divorcios. Sí, me parece. Claro, también hay que ver, hay que ver que podrían analizar también, Nahuel, se podría analizar también el tema de los divorcios, ¿no? Digo, los divorcios post-pandemia. De los divorcios, Belén, que se anotan acá también, ¿no? Claro, acá se marginan las actas de matrimonio con la sentencia de divorcio. Ahora con la digitalización, los tribunales directamente nos envían digitalmente el oficio y la sentencia y nosotros marginamos en tiempos mucho más ágiles. No hace falta que el ciudadano o su abogado nos acerque la información para poderlo marginar. Por ende, hoy podemos saber fidedignamente la cantidad que hay. Y hay muchísimos. No podemos comparar con años anteriores porque no es real el dato. Pero sí también vemos incrementado la cantidad de matrimonios, año a año. Así que, bueno, si bien es cierto que hay mayor cantidad de divorcios, no podemos comparar si años anteriores era real ese dato o no. Así que, bueno, lo que sí podemos decir es que hay más matrimonios que otros años. Ah, hay más matrimonios. Hay más matrimonios. Bueno, ahí está. Está bueno el dato. Está bueno el dato. Más matrimonios, Chelo. Está muy bueno el dato. Está bueno el dato. Gran laburo, abuelito. O sea que usted no puede cambiarse, abuelo. Usted no va a tener 70 millones. Usted ya tiene el 10 y pico que ya tiene. 28, 28 estamos. Está muy bien. Mándenle un saludo a Belén y muchísimas gracias. Bueno, vámonos. Gracias, Belén. Por favor, buen día. Hasta luego. Hasta luego.